Voy a poner la nalga a twerkear El primero que pueda pillar Voy a ponerlo a suspirar En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy No hay tan no me han visto hoy En el maqui con la Betty Boy De camino a la disco Nos pusimos todas sexys hoy Con diamantes en el chitro